Y en este caso nos acompaña Víctor Pirir, que es el director general de Fundecid, desde esta Feria Internacional de la Alimentación. Víctor, buenos días. Hola, buenos días. Parece que la fundación relacionada con la tecnología no tiene mucho que ver con la alimentación. Sácanos de esa duda. Sí, la verdad es que sí tenemos que ver. Bueno, de Fundecid dependen ahora mismo, hasta ahora, multitud de proyectos de los dos centros de investigación públicos del Gobierno de Extremadura, del Centro de Investigación La Orden y del Centro de Investigación Intaes. Tenemos en torno a 15 proyectos abiertos ahora mismo, casi todos relacionados con diferentes ámbitos de la alimentación, desde jamón, bebidas preparadas, zumos, cerdo ibérico. O sea, todo lo que tiene que ver con la alimentación a nosotros nos afecta desde el punto de vista de que hay muchísimos investigadores y muchísimos empleados de Fundecid que son investigadores y que están destinados en los centros de investigación. Y una de nuestras funciones, por tanto, es hacer de oficina de transmisión de todos esos resultados de la investigación para que, obviamente, la investigación no se quede en el papel, no se quede en el blog que se archiva en el armario, sino que tenga esa llegada y ese asiento en el tejido productivo extremeño. Y ahí está Fundecid. Ese enlace entre los investigadores y las empresas, entre las investigaciones que se hacen y sus resultados finalistas son los que Fundecid tiene que hacer. Sí, porque la tecnología no solo son los cables, también es la forma en la que se hacen las cosas. Claro, no. En Extremadura se está haciendo investigación aplicada, investigación básica en el tema de la alimentación en muchísimos sentidos diferentes. Os sorprendería saber cómo los centros de investigación extremeños son punteros a nivel nacional y, en muchos casos, a nivel internacional en el tipo de investigación que hacen. Como dices tú, no es solo inventar un teléfono o hacer cables, sino que un zumo preparado que tiene características especiales, una posibilidad de que el jamón aguante en ciertas temperaturas, etc. O sea, se están investigando cosas muy interesantes, de la mano muchas veces de las empresas y muchas veces de la administración pública, cosas que van a redundar sí o sí en la mejora de los productos que ofrecemos al mercado en Extremadura. Fundecid cerca de las empresas y, como no podía ser de otra manera, su máximo exponente aquí, al pie del cañón, a la brecha, escuchando qué dicen. Claro. La verdad es que es nuestra filosofía. Yo lo tengo claro y lo tuve claro desde el principio, que es Fundecid está impobre y para las empresas, porque es nuestro objetivo principal. Siempre lo digo, el intentar cambiar Extremadura, no diciendo cómo se cambia, sino cambiándola. Y ahí estamos. Eso solo se hace apoyando a las empresas y haciéndolas protagonistas del cambio. Seguimos navegando en Extremadura. Gracias, Víctor Cris, por estar ante nuestras cámaras y en Internet nos vemos. Gracias a vosotros. Gracias, Víctor Cris.